Con todo su colorido, se ha amaciado por mis venas Y hasta la dura cadena, con que nos ater destino Es como un diamante fino, que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando, como en el puro la edad Y va brotando, brotando, como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra El amor es sorbetino, de pura florina Hasta el feroz animal, susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros El amor con sus esmeros, penetra en mi nido Con todo su colorido, se ha amaciado por mis venas Se va enredando, enredando, como en el puro la edad Y va brotando, brotando, como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra De par en par con la ventana Se abrió con bubore y canto Y entró el amor consumando Como una tibia mañana Y al sol de sube el avión Y sobró tal el jazmín Volando cual será fin Al cielo me puso aretes Y mis años en 17 Los convierto el querupín Se va enredando, enredando, como en el puro la edad Y va brotando, brotando, como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Como el musquito en la piedra Si, si, si